¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online, ahora en relación promiscua, casi venérea, con el Magno Basofi, el evento cinéfilo del milenio. Bueno, en esta edición de Filmoteca Online, guión Basofi, vamos a ver un documento histórico extraordinario. Se trata de un mediometraje, dura 40-45 minutos, sobre el viaje que hizo en 1964 Juan Carlos Onganía a Taiwán. ¿Y por qué digo que tiene una importancia histórica extraordinaria? Bueno, justamente porque Onganía, que era el jefe del ejército, es recibido en Taiwán con el mismo protocolo que es un verdadero jefe de Estado, y él se mueve así, además. Y esto es muy significativo, sobre todo para los que son más jóvenes o tienen poca memoria, en relación con el rol que ocupa hoy en día en democracia un jefe de Estado. En ese momento supuestamente había democracia, estaba condicionada, estaba Ilia en la presidencia. Pero en la actitud, yo diría, la actitud corporal de Onganía, moviéndose como un jefe de Estado en Taiwán, podemos ver quién tiene el poder real y quién efectivamente lo va a ejercer, bueno, mediante el golpe militar que derroca a Ilia finalmente en 1966. Nosotros lo hemos visto, Onganía en este mismo rol, aceptando regañadientes el triunfo democrático a las elecciones. De medio término, durante el gobierno de Ilia, hay un material del noticiero EPA, que pasamos hace varios meses, en donde, bueno, como jefe del ejército, Onganía aparece en el noticiero contento de la forma en la que se han realizado las elecciones, ¿no? Como si fuese una rúbrica necesaria, imprescindible para garantizar que todo va a salir bien. Bueno, no lo salió porque muy poco tiempo después Onganía lidera el golpe, la llamada, la autodenominada Revolución Argentina, que anuncia que se va a quedar durante 20 años. Por suerte eso no pasó. Pero este material de Onganía en Taiwán va en ese sentido, ¿no? En el sentido de cómo se mostraba, cómo ejercía ese poder real que él representaba en ese momento, ¿no? Y además Taiwán representaba el más sacérrimo anticomunismo en épocas todavía de Guerra Fría. Y Onganía también, absolutamente, ¿no? Es decir, acá el anticomunismo se terminó expresando de manera especialmente brutal en la década de 60. El macartismo en Estados Unidos se había dado antes, acá llegó con una década de atraso. Si bien había habido muchos episodios anticomunistas en los gobiernos previos, a partir de la aplicación del plan Conintes sobre el final de Frondizi, impulsado por el ejército, el macartismo argentino se volvió una realidad cotidiana y Onganía lo encarnaba perfectamente. Eso también, por supuesto, se puede deducir de la forma en la que todo el material se refiere al comunismo, al anticomunismo en realidad, ¿no? Con Taiwán representando ese bastión de resistencia frente al comunismo de la China continental. Bueno, espero que, no sé si decir disfruten realmente, espero que sepan apreciar la importancia de este material, estoy seguro de que sí. Después seguimos con más y más Masofi. Que lo pasen bien. ¡Gracias! ¡Gracias! En el aeropuerto de Sumchang, Taipei, y en la tarde del día 8 de junio de 1964, fuerzas del ejército, la marina y la fuerza aérea de la República de China se disponen a rendir honores a la llegada del general Onganía. Para recibir a tan ilustre huésped y acompañado por su señora y miembros de la embajada argentina, llega al aeropuerto el general jefe del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de la Defensa, Capitán General Peng Menchí. El general Onganía es el primer jefe del ejército argentino que visita la República de China. Al pistar a vuestra patria, dijo, invitado por el general Peng Menchí, no solo traigo la misión de visitar y conocer vuestros ejércitos, sus instalaciones y capacidad de combate, sino también el saludo de mis compañeros de armas y la amistad de mi pueblo. El ilustre soldado argentino y el general Peng Menchí suben a la tribuna y saludan mientras las bandas militares interpretan los himnos nacionales de las dos naciones amigas. Y a continuación, en un jeep, pasan revista a la sociedad. Las fuerzas que le pidieron honores. Las fuerzas que le pidieron, como se lesz la camion que los unirió a la campana y Sheárez de la campana. Las fuerzas que le pidieron, como se lesz la camion que los unirió, que la misma parecía que la quiere ser desfácila. Los oraciones que hicieron los equipos hanciéndolos a las dos, y las anteriormente al serían susластes de la campana. Las fuerzas que les desfácilas. Las fuerzas que les están salen a la campana y se lleven. Las fuerzas que los acuerdas que les denunas que son se leszcan, Tras su recibimiento en el aeropuerto, el primer acto oficial del general Honganía es la visita al embajador de la República Argentina en Taipec, doctor don Carlos Echagüe. Aquí vemos el gran hotel de Taipec, donde se alojarán los ilustres huéspedes y que ha acogido durante muchos años a todas aquellas personalidades invitadas por nuestro gobierno para conocer nuestra patria. El mismo día 8, y para representar al general Honganía a los altos mandos militares de la República de China, a las personalidades civiles y al cuerpo diplomático acreditado en Taipec, el embajador Echagüe ofreció una recepción que resultó brillantísima. La Comunidad de la República de China Al día siguiente, la jornada del general Onganía comenzó con la visita a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de la República de China. Su colega chino, el general Liu Anqi, le ofrece una exhibición de la Compañía de Honores del Ejército de la República de China. La Compañía de Honores El jefe del ejército argentino elogió el excelente grado de adiestramiento demostrado por la citada de la Compañía y la prestancia y marcialidad que en todo momento puso de manifiesto. Ambos jefes de ejército, chino y argentino, departen amigablemente en el despacho del general Liu Anqi. Quien a continuación ofrece a su colega, como recuerdo, una placa con el escudo del ejército de la República de China. Posteriormente, los dos ilustres militares se trasladaron al Ministerio de Defensa Nacional donde fueron recibidos por el general Peng Menchi, jefe del Estado Mayor Conjunto. El general Honganía felicitó cordialmente al general Peng Menchi por su extraordinaria labor al frente del ejército chino, al que ha llevado a tan alto grado de adiestramiento y capacidad compativa que permiten equipararlo a los más eficaces ejércitos extranjeros. Homenaje a los héroes. El general Honganía deposita una corona de flores en la tumba de nuestros caídos como respetuoso tributo a los que dieron su vida en defensa de la libertad y la justicia. Visita al Ministro de Asuntos de Relaciones Exteriores, Dr. Shen Shang-Huan. La cordialidad con que ambas personalidades departieron es una prueba de la amistad existente entre ambos países. Por la tarde, el general argentino se trasladó a la base de Ku Kou, donde presentó un ejercicio de las fuerzas acorazadas con la participación de las fuerzas aéreas. La fortaleza es una realidad del ejército de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Los paracaidistas de las fuerzas especiales del ejército de la República de China demuestran ante el general Honganía su precisión y adiestramiento de combate. Impresionado por tal demostración, el ilustre soldado argentino felicita personalmente a los participantes en el ejercicio. De regreso a Taipec, fue recibido el general Honganía por el viceministro de Defensa, general Chiang Ching Huo. Y mientras su marido realizaba las visitas que anteriormente hemos visto, la señora de Honganía recorre la Liga Anticomunista de las Mujeres Chinas, fundada por la señora del generalísimo Chiang Kai-shek, para unar los esfuerzos anticomunistas de las esposas de los militares de la República de China. Esta es la sala de costura donde las congresistas confeccionan prendas de vestir para las familias necesitadas. Y este es el orfanato de Huachín, fundado así mismo por la señora del presidente, en la que son acogidos y reciben instrucción los huérfanos de los héroes de la República de China. Sincronización93 de los Héroes Estabas Y este es el orfanato de los héroes de la República de China. Por la noche, el jefe del Estado Mayor Conjunto y la señora de Peng Menchí ofrecieron en honor de sus huéspedes en el club de oficiales de los tres ejércitos una cena de gala a la que asistieron los altos jefes militares chinos y los agregados a las embajadas extranjeras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la cena, el general Peng Menchí dio al general Honganía la más cordial bienvenida en nombre propio y en el de las Fuerzas Armadas de la República de Chile. Y el general Honganía expresó su agradecimiento al general Peng Menchí por haberle honrado con su invitación a visitar este maravilloso país, recibiendo a continuación, como recuerdo, una placa con el escudo de las Fuerzas Armadas chinas. Terminada la cena, los grupos folclóricos del Departamento de Guerra Política ofrecieron una variada representación en honor de los visitantes. ¡Gracias! ¡Gracias! El día 10, el general Honganía, acompañado por el general Peng Menchí y su séquito, se trasladó a Kemoy, avanzada anticomunista frente a la Costa Roja, que durante los últimos 14 años ha resistido gallardamente los ataques enemigos, sufriendo cerca del millón de cañonazos. El espíritu de su guarnición y población civil es un símbolo de la voluntad de victoria de los chinos libres y prueba evidente de su decisión de resistencia al comunismo internacional. El general jefe de la guarnición de Kemoy, herido en su brazo derecho, recibió al general Honganía a su llegada al aeropuerto de la isla. El ilustre soldado argentino recorre las instalaciones militares de la fortaleza, elogiando, entre otras obras, este magnífico subterráneo, actualmente utilizado como teatro, con una capacidad de más de mil personas. Desde este observatorio, contempla la costa continental, distante sólo unos dos mil metros. Allí, casi al alcance de la mano, sufren bajo la tiranía marxista, millones de chinos esclavizados por la autócrata Mao. Y aquí, una de las piezas de artillería que defendieron la plaza contra el ataque rojo de los chinos libres, 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 de los chinos libres. Y este carro de combate, por su actuación en la campaña de 1949, obtuvo la máxima condecoración china. Esta piedra fue ofrecida por el gobierno español a Quemoy como tributo a sus héroes. Fue sacada de las ruinas del Alcázar de Toledo. En el museo de la plaza, el general Thien obsequia a los visitantes con trozos de metralla comunista. El clásico Kaolián y muestras de la artesanía local. El clásico Kaolián y muestras de los chinos libres, de los chinos libres, de los chinos libres, de los chinos libres. El clásico Kaolián y muestras de los chinos libres. Se acerca de los documentos y noticias de la China y el mundo libre para mantener la esperanza de los que no han podido escapar a la Bestia Roja. El general Honganía lanza globos que serán transportados al continente por los vientos reinantes, llevando aliento y consuelo a los oprimidos. ¡Gracias por ver el video! En la playa, el general Peng Menchie explica las fases de la batalla de 1958. Y los ilustres visitantes se detienen para posar con los defensores de la plaza. ¡Gracias! Este joven soldado, con su equipo de combate, se resiste a abandonar su fusil para estrechar la mano del general argentino. Por fin, y con permiso del general Peng, sostiene en su izquierda el arma y acepta la mano del visitante. Tras la visita a Kemoy, el general Honganía, profundamente impresionado, regresa a Formosa a bordo de un avión especial. En la noche del mismo día 10, el generalismo Chiang Kai-shek, presidente de la República de China, ofrece en su residencia una cena al general argentino. Antes de comenzar la cena y en presencia del ministro de Relaciones Exteriores y de los altos mandos militares, el generalísimo impone al general Honganía la placa de la orden de la nube y bandera como reconocimiento a sus méritos en la defensa de la justicia y la libertad en la lucha contra el comunismo. En la mañana del día 11, el general Honganía se traslada al cuartel general de la Marina de Guerra China para visitar al almirante Ni Yue Shi, con quien sostiene una amable conversación. El almirante Ni ofrece al general un pequeño recuerdo. A continuación, es recibido por el gobernador de la provincia de Taiwán, general Huang Xie. Y se traslada luego, para visitar al general Lai Ming Tang, general jefe de las fuerzas logísticas combinadas, cuya misión es el apoyo logístico a todas las fuerzas armadas de la China libre. Acompañado por el segundo jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Honganía se traslada al sur para visitar las instalaciones y unidades aéreas y navales, en dicha zona. El viaje lo hace a bordo de un avión especial y toma tierra en la base aérea de Kung Quan, la mayor base del extremo oriente. Tras ser recibido por los mandos, visita los aviones F-104 de alerta en tierra y demás instalaciones de la base. He aquí al ilustre visitante inspeccionando un avión de caza F-104G. La misión de estos aparatos es la defensa de Taiwán y del Estrecho de Formosa. Son los herederos del espíritu de aquellos que en 1958, durante la Batalla de Kemoy, derrotaron a las fuerzas aéreas comunistas dotadas por los rusos de los más modernos Ming. Posteriormente, en la sede del gobierno provincial, en la nueva villa de Chung Xin, le fue expuesta la labor desarrollada en esta isla por el gobierno, desde la restauración de Taiwán a la República de China. Y trasladado el ilustre huésped al Museo del Palacio Nacional, elogia y admira las valiosas muestras de la cultura china, representadas en objetos manufacturados que cubren un periodo de más de 3.000 años. Continuando su viaje al sur, es recibido en Tainán por el Teniente General Chen Wei Yuan, jefe del Cuerpo de Infantería de Marina. Tras una cena de gala ofrecida por el citado jefe, presencia en el Club de Oficiales de Infantería de Marina de la base de Chung Xin, una representación teatral. Los ilustres huéspedes saludan y felicitan a los artistas. El día 12, los visitantes recorren las instalaciones de la zona industrial de la ciudad de Kaushu, deteniéndose en la fábrica de aluminio, moderna planta que proporciona tan importante metal, no sólo para el consumo nacional, sino para la exportación a varios países del sudeste asiático. ... ... ... Y posteriormente, la señora de Onganía recorrió varios comercios locales, efectuando compras en los mismos. La ilustre dama argentina se interesó mucho por los productos de la isla y admiró el clásico chipao, el vestido de las modernas mujeres chinas que conserva la gracia y elegancia de los pasados siglos. En honor del general, una compañía de las fuerzas de infantería de marina realiza una exhibición, demostrando su perfecto adiestramiento. Este batallón de medios acorazados de desembarco ganó Laureles en la batalla de Kemoy. En la montaña de Shoushan, un batallón de infantería de marina realiza un ejercicio de desembarco y escalada en terreno difícil, mientras los hombres ranas demuestran su preparación en las acciones de reconocimiento en costa enemiga y lucha cuerpo a cuerpo. ¡Gracias! 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 Tras aceptar un recuerdo de manos del general Chen Wei Yuan, el general Honganía, impresionado por el ejercicio, dirige la palabra a las fuerzas participantes. Con tan magnífica distramiento afirmó, es evidente que las fuerzas armadas chinas son capaces de desempeñar cualquier misión que se les encomiende. El día 13, de regreso a Taipei, el jefe del ejército argentino visita al cuartel general de las fuerzas aéreas chinas. Por ausencia del general Xu Guangcheng, fue recibido por el segundo jefe, general Wang Wei-min, quien le ofreció un pequeño obsequio. Después, recorre el centro de investigación y experimentación de las fuerzas logísticas, visitando detenidamente la exposición de todo el material suministrado y fabricado por tal organismo e interesándose por su funcionamiento. ¡Adiós! 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 En la fábrica de fertilizantes número 6, recorre las instalaciones donde se producen fertilizantes partiendo del carbón y de la orea. Y mientras tanto, la señora de Honganía visita la Liga de Mujeres Anticomunistas del Ministerio de la Defensa, admirando los objetos confeccionados por las señoras miembros de la Liga. No solo un buen soldado, sino también un ferviente católico, el general, acompañado por su esposa, el embajador y el coronel Chang, se trasladó el domingo día 14 a Chiaí para visitar a sus compatriotas, los sacerdotes argentinos, y asistir a la Santa Misa. Los misioneros expusieron sus actividades misionales que obsequiaron al general y su séquito con una comida típica de su país. ¡Adiós! 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 A su regreso a Taipec inspecciona un grupo de guerrilleros que pasó una audaz acción en la península de Shang-Tung, a más de mil millas de su base, regresaron triunfalmente a Taiwán. El general conversa personalmente con tan valientes soldados y les felicita por sus acciones, expresándoles al propio tiempo su admiración. Y el lunes día 15, antes de partir de regreso para su patria, el general Honganía se despide del general Peng Mengxi, en cuyo despacho sostiene una conversación privada con los altos jefes de los ejércitos chinos, confirmando así la estrecha relación existente entre ambos países y que con la visita de tan ilustre soldado, adquiere una esperanzadora significación para el futuro inmediato. A mediodía, después de una semana en nuestra patria, Peng Mengxi despide a su huésped en el aeropuerto de Shunshan. El mundo debe reconocer los esfuerzos del generalísimo Chiang Kai-shek en defensa de la justicia y de la libertad, afirma el general Honganía. Las fuerzas armadas chinas constituyen un importante elemento para la derrota del comunismo. Y al agradecer de todo corazón la acogida cordial que me habéis preparado, quiero expresar la confianza de que mi visita haya servido para acrecentar los lazos de amistad que unen desde a largo tiempo a nuestros dos países. En estos momentos, el general jefe del ejército argentino es despedido con honores militares. Las notas de los himnos nacionales de China y Argentina suenan bajo el cielo de Taiwán. La lluvia que cae sobre el aeropuerto parece simbolizar la tristeza de la partida. Una tristeza, sin embargo, llena de esperanza. La esperanza de una aún más íntima colaboración entre dos grandes y pujantes naciones, la República Argentina y la República de China. La lluvia que cae sobre el aeropuerto parece simbolizar la tristeza de la parte de la E PJ los granica de la Petra García. ¡Papalá! 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 Gracias.